Y vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina con los bolivianos, estos hechos violentos que se han registrado en Río Cuarto en Córdoba. Estamos en un contacto telefónico justamente con la periodista Denise Audrito, que es de La Voz de Córdoba. Hola Denise, buenos días. Tú te encuentras en este momento en el barrio Las Delicias. Sí, estoy muy cerca del barrio, acabo de recorrerlo, está mucho más tranquilo el panorama hoy. En minutos van a tener una reunión los vecinos argentinos y bolivianos con el cónsul de Bolivia y también con representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación. La población de Río Cuarto está muy avergonzada por lo que pasó acá, porque un grupo de jóvenes ha atacado a la comunidad boliviana, han usurpado sus casas y muchos han querido retirarse de Río Cuarto, han querido volverse a su país. Ahora que volvió a La Paz están tratando de convenzarlos para que se queden. ¿Ya se han tenido identificadas a las personas que realizaron estos actos enojos contra los bolivianos? Hay 12 detenidos por haber ingresado a viviendas y por haber robado pertenencias a los bolivianos. Hay 12 jóvenes detenidos. ¿Cuántas familias bolivianas llegaron ya a dejar el barrio justamente por estos hechos de violencia y estos actos? Y aproximadamente entre 15 y 20 familias. ¿Las autoridades bolivianas llegaron al lugar? ¿Nos decías que el cónsul estaba allá? Hoy llegó el cónsul a Río Cuarto. En minutos va a tener una reunión con los vecinos. ¿Hace cuántos días se está viviendo estos momentos de tensión y de violencia en este barrio? Todo esto comenzó el domingo, después de que en la madrugada del sábado hubiera un asesinato en el barrio entre dos bandas de jóvenes que se asentaron. La mamá de la persona que mataron, que es argentina, tuvo unas expresiones muy desafortunadas en contra de los bolivianos porque los detenidos, dos de los detenidos por el crimen son de esta nacionalidad y fue que a partir de ahí muchos argentinos que están en estas bandas se volvieron en contra de los bolivianos, de todos los bolivianos que están en el barrio. Aún pese a que los autores del crimen, los presuntos autores del crimen ya están detenidos. Denise, nos tranquiliza que nos informe sobre la paz que se está viviendo a medias todavía en este barrio y que esta reunión podría mejorar la condición de los bolivianos en este barrio Las Delicias. ¿Autoridades argentinas también llegaron al lugar? Sí, en realidad por consejo de los mediadores, las autoridades políticas y de especialistas en psicología y en conflictos sociales, las autoridades políticas no se hicieron presentes en el barrio para no generar más conflictos o divisiones, pero sí a través de trabajadores sociales y de referentes barriales intentaron trabajar para la paz. Denise, te agradecemos muchísimo este contacto en directo desde Córdoba, Argentina para darnos detalles de lo que pasa con nuestros compatriotas. Buenos días, gracias. Bueno, buenos días. Te agrego una cosita más. Fue clave para que se destrabara el conflicto las expresiones que tuvo el hermano del joven fallecido. Él se llama Juan Rodríguez y él dijo que argentinos... No quería hablar más de argentinos y bolivianos porque solamente se trataba de vecinos de Barrio Las Delicias y que todos tenían que seguir trabajando juntos por ese barrio. Ojalá todos pensáramos así. Gracias, Denise, por este contacto.